Cuando recorremos nuestro centro consentido vemos que pasan muchísimas cosas y es que con la gerencia del centro hay un equipo de trabajo en territorio haciendo que muchas transformaciones sean una realidad. Si quieres conocer mucho más de lo que está pasando en territorio, quédense conmigo en este nuestro centro consentido. Yo soy Sebastián Ruiz Gómez, estoy encargado de dos proyectos en la gerencia, soy coordinador de las alianzas y los territorios del centro. Este año hemos tenido bastante trabajo porque siempre nos han dicho que el centro es una masa que no se identifica, pero nosotros sabemos que cada barrio tiene vocaciones, que tiene necesidades. Todo este año estuvimos mirando cuáles eran esas necesidades para poder trabajar juntos. Lo más importante es que estamos con una alianza público-privada para que las personas se apropien del espacio público. Soy Isabel Correa Ángel, coordino el territorio histórico para la gerencia del centro. Durante este año hemos tratado y digamos hemos puesto todo nuestro esfuerzo en consolidar el centro histórico de Medellín como un área completamente revitalizada, completamente vivible, habitable, un sitio para estar por parte de todos los ciudadanos de Medellín. Queremos en un área que comprende desde Parque Berrío, Parque Bolívar, Plaza Botero, lograr digamos como ese reconocimiento de lo que siempre fue ese centro histórico, un centro patrimonial, un centro histórico, un centro fundacional donde converge toda la cultura, el comercio, las actividades, la lúdica y una vida social que Medellín merece recuperar. Mi nombre es Juan Manuel Escobar, coordino las brigadas integrales interinstitucionales de la Comuna 10 y este 2021 fue un año lleno de retos, de articulaciones interinstitucionales, de llegar a barrios donde no llegábamos normalmente. Las brigadas Centro Consentido tienen cuatro fases, una fase de diagnóstico, una fase de intervención física, una tercera fase de acompañamiento social y una última fase de entrega a la comunidad y de una intervención cultural en el punto donde se hace la brigada. Soy Alejandro Noreña del equipo de comunicaciones de la gerencia del centro. Durante este año hemos contado cientos de historias que hablan de la evolución de nuestro Centro Consentido y como a través de muchos proyectos estamos generando una mejor calidad de vida para las más de un millón trescientas mil personas que transitan diariamente la Comuna 10, La Candelaria y de las ciento diez mil personas que residen en los diferentes barrios del centro de Medellín. Mi nombre es José Fernando García y soy el profesional SIC de la gerencia del centro. Es la persona encargada de realizar los proyectos de georreferenciación de todos los equipamientos o predios de la Comuna 10. En este 2021 lo más importante fue haber apoyado todos los proyectos de georreferenciación ubicando espacialmente toda la infraestructura existente en la Comuna 10. Eso sirve básicamente para conocer la ubicación espacial del territorio y poder saber en qué zona se están realizando los proyectos adecuadamente para la Comuna 10. Mi nombre es Gabriel Ramírez, líder de eventos de la gerencia del centro. Feliz porque en este 2021 con más de 150 eventos en nuestro Centro Consentido, propios y en articulación con otras entidades, logramos llegar a los 17 barrios de nuestra Comuna 10. Más de 100 brigadas interinstitucionales, participación en nuestra Feria de las Flores, participación en nuestras novenas navideñas y la firma de los distritos ADN San Ignacio y Prado han hecho que este 2021 sea de grandes objetivos y grandes logros. Creo que es muy importante hacer eventos y realizar actividades artísticas y culturales en nuestra Comuna 10 porque después de venir de una época de pandemia en donde la gente tenía un confinamiento y tenía que estar guardada en sus hogares y volver a encontrarse con los otros y volver a disfrutar de la cultura, es labor de nosotros como gerencia del centro llevar esos espacios y llevar esas actividades para que la gente pueda reactivarse económicamente y reactivar su parte social y compartir con el vecino y con las personas que habitan y llegan al centro de Medellín. Mi nombre es Irley Lozano y en la gerencia del centro me encargo de acompañar los procesos de planeación. Para la gerencia del centro ha sido muy importante apostarle a los procesos de planeación porque ha permitido una alineación y una sincronización precisamente de las metas que tenemos en el plan de desarrollo, primero para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y segundo para mejorar la percepción que tienen los habitantes, residentes y transeúntes de precisamente las estrategias que tiene la Alcaldía de Medellín para trabajar en pro de la ciudadanía. Mi nombre es Mariana Castillo, los proyectos que están a mi cargo son parques de bolsillo y edificios de uso mixto. Durante este año se realizó la socialización de tres de los ocho parques que se tienen priorizados. También se comenzó el proceso de estudios y diseños y durante el próximo año pensamos que es posible terminar el proceso de estudios y diseños y comenzar la construcción de los parques. Esta es solo una parte del talento humano con el que cuenta la gerencia del centro. Profesionales apasionados por este territorio, un grupo interdisciplinario y plural como la ciudad misma. El centro es un espacio para su entrega. 17 barrios llenos de historia, servicios, lugares, experiencias y oportunidades para sorprendernos. Este es el corazón de la Medellín Futuro. Soy Carolina Sánchez y los espero para seguir disfrutando de este, nuestro centro consentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!